¡Técnica! ¡Técnica! ¡Llamen a Técnica! ¡Fue el vivo Granado! ¡Técnica! ¡Un inútil! ¡Un inútil! Mirá lo que hiciste, rompiste todas las televisiones ¿Para qué tocaba? ¿Para qué tocaba? Y explotó la bomba atómica Este era el botón y explotó la bomba atómica Un mundo para venir, la mejor obra infantil que hay en la calle Corrientes Y si la gente me quiere hacer preguntas de cocina, voy a responder todo Todo lo que la gente quiera ponerme, los palos en la rueda que me quieran poner Al ser uno... Están matando ¿Quién me está matando? ¿Quién me está matando? Los pelotudos Pero el interior es peor Pero el interior que van a saberlo Pero que sabe... ¿Cómo perdiste en esta? ¿Cómo perdiste en esta? Mira la gente del interior te está matando El tema que porque sos del interior, haces mejor asado Mirá, yo he viajado por todos lados, he comido como el culo ¿Cómo mejor un asado en la rural que en Jujuy, que en Mendoza, que en cualquier lado? Todos son gauchos, vení a comerte un asadito Parece un chicle la carne, dejate de correr Hola chicos, la base para el chimichurri Un poco de aceite de oliva Unas ramitas de albahaca, unos dientes de ajo Y eso lo sacan Una vez que se enfrió, ahí le ponen ajo, perejil Albahaca, albahaca, albahaca Y después un chorrito de vinagre Anda, albahaca Y bueno, más aceite también Ay, me dice albahaca, me saca de quince La albahaca es horrible Le caga el gusto a todo, la albahaca Mirá la vieja de mierda Lo que usted está haciendo lección son los del interior del país Ah, y lo de acá está matando No, qué más nada Perdí 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 Mirá, cuando ves una reunión en tu casa Y son 20, 30 personas Es que hace el asado es un pelotudo Porque siempre termina comiendo solo A lo último cuando no está comiendo Es verdad, es verdad Y después queda comiendo solo Lleno de platos sucios Limpiando, no sé cómo dice Fantoni El sudor con una... No podés invitar a 30 personas Ay, no Pesto de rúcula No, 30 es muy... Pesto de rúcula Dejate con... Bueno ¿Sabés qué me dicen acá? Me dicen acá que vos solamente cocinás en microondas Salud Qué grave ¿Quién es? Vemos nombres Yo quiero nombres Quiero nombres Es grave Se llama mi amigo Maximiliano Cabanelas ¿Y qué sabe? ¿Qué sabe? Dice que vos cocinás solamente en microondas Es ofensivo Es ofensivo Sí, la verdad que sí Que venga acá a hablar Mirá que me prohibió la cámpora ¿No? Pero esto que hizo el peor es terrible Es lo peor Es peor Estoy de acuerdo con vos, Bavi ¿Qué préstamo ni préstamo, viejo? Acá la gente hay que darle laburo Y garparle como la gente Para eso tenemos que hacer Todas las leyes como corresponde Y acá hay cualquier cantidad de laburo Es verdad Sí Hola, Lidia ¿Sabe lo que pasa? Si ustedes no saben comer en familia un asado Un asado se empieza a la doce Primero con un vermullito Después despacito, despacito Se va haciendo el asado Y después coman todo en familia Y feliz y feliz Si yo mire Yo si tengo que comer con usted Me cae mal la carne, mire Escuchando las estupideces que dicen Hola, amigos Yo le digo Es un préstamo Olvidaste de la Por hijo Esos zapatos Aparte Lo toma o lo deja Es para tener plata en la mano Para hacer un gasto grande Que tengas que hacer Y así Me informé No, yo quiero saber El tema de pagar intereses Y sacárselo al sueldo final Bueno, no importa Marí Marí Después vemos Lo voy a explicar Sí Marí, estás equivocado Con lo que estás diciendo El préstamo no está mal Porque a vos Pedir un préstamo De 5.000 pesos afuera Vos necesitas una garantía Necesitas algo Entonces Allí No necesitas garantía La garantía Es la plata Que vos cobras mensualmente Está bien No está mal Lo que pasa Que bueno Para la gente que lo necesita Pero, ¿sabés qué pasa? Primero habría que ver Las asignaciones Y los planes A quién se los dan Porque van a empezar A repartir 5 lucas A los boludos A los punteros A los que tienen Son 4 millones De asignaciones Universal Público 4 millones en todo el país Bueno No sé Mirá, esto A mí Discutir esto Entraría en el fascismo Sí, sí Porque yo estoy Estoy en contra Estás en contra De ese tipo de planes Claro Qué primitivos que son Comedores de cadáveres ¿Cómo van a comer cadáveres? Aguanten los vegetarianos Qué porquería comer cadáveres Guau, qué asco Gracias, Juan de Rosario Y si Juan queda así De comer verduras Y empiezo a comer carne Y ya Hola, ¿qué tal? Habla Cristina Y te tengo Sí, tenés razón vos Lucran contra la necesidad De la gente Porque cualquiera Habría sacarlo 5 mil pesos Se lo gastan En cualquier cosa En un día Y después tienen que pagar El crédito Durante dos años Bueno Tenés razón, Babi Mi viejo En Entre Ríos Con la bolsa de cemento Con el papel Que tenía la bolsa de cemento Lo hacía Envuelto Era un espectáculo El pescado Parecía un bate de béisbol Salió un poco duro El agua del pescado Me doy cuenta De un detalle, Babi La gente está con vos En el tema crédito Sí La gente no te respalda En la parrilla No, perdón Ahí te digo De la razón Estamos hablando de pescado Sacá el pescado de medio El asado es el problema No, porque digo la gente Necesitamos apoyo Para el asado Tenemos que hacer un asado A ver si te das cuenta Antes que cante el gallo Me negarán tres veces Hola, Babi De vuelta a Salvador Quiero aclarar No lo hacemos en el horno En la casa Sino es un horno afuera Se hace con piquillín Y leña Nada de carbón El carbón es tóxico Para el ser humano Un abrazo a la radio A todos los muchachos Me encanta el programa Chao Tiene horno a leña Ah Horno de barra No era el horno No, está bien Muy bien Los países serios Se endeudan Dijo Granado Son acreores Los países serios Prestan plata Que se van a endeudar Y después te usuran Esta mentalidad De siempre vivir a crédito Como le inculcan a la gente Que se endeuden Está todo bien pensadito Y si, claro que está todo bien pensadito Lo que están endeudados Son los bancos Los que te endeudan Los países están endeudados Estados Unidos está endeudado Y justamente por eso Son los bancos Los que te prestan No los países Y con respecto a Que cómo funciona Y nosotros somos Los menos endeudados De toda América Porque en Estados Unidos Está endeudado El 80% del PBI Acá es el 20% del PBI Acá no estamos bancarizados Estados Unidos produce Y nosotros no Es cierto Pero ya están endeudados todos Nunca compraron Definitivamente La casa y el departamento Ni el auto No importa Son todos préstamos Pero pero lo tienen Ah lo tienen Si preferís Vivir en un país Donde vivís como un payá Porque tenés todo Y lo vas pagando O en un país Donde lo estás pagando Y no te dan nunca Hay países que están Sí que viven endeudados Nosotros no Acá por lo menos La gente no está endeudada Como en otros países Bueno No, pará No, no, no La gente sigue hablando Hoy es un Hoy me quieren cagar Vos vas a Estados Unidos Al mes de estar en Estados Unidos Te compraste el auto La casa Todo el crédito Todo el crédito Pero lo tenés Lo tenés Acá pagás No importa Y acá perdés el laburo Y te quedás sin todo en un día Que no Silvina Te quedás sin laburo Te ejecutan todo Hasta la tarjeta de crédito No te saluda nadie más Yo estoy Tenés razón Tenés toda la razón Vos llegás a Estados Unidos Tenés la Green Card O directamente empezás Te dan Usted quiere crédito Si él quiere comprar Es una cara Porque tome acá Perdés el laburo Y a la media hora Conseguiste otro En Estados Unidos Eso es cierto Pero además Vas el auto Bueno, quiere el auto Acá tiene un préstamo Estás endeudado Con el auto Con el departamento Con todo Pero te dan crédito En el segundo día Que llegaste Eso es cierto Mirá, tenés un ejemplo De mierda Una Ferrari nueva En Estados Unidos Con esa guita Tenés una Ferrari Vos andás cuatro En Ferrari Después la vendés O la entregás No, la entregás Como para Y pedís otra Y tú una Ferrari Acá Mirá la Ferrari Por televisión Y se te corta el cable Sí Mensajes Hola Babi Seguí así diciendo Las cosas Como son Ramón de Catán Hola Que Nico diga algo De la Federación de Fútbol De España Que cayeron todos presos A ver Hola Babi No mire para atrás Para allá No, todos no El presidente De la Federación Española Por una cuestión De fraude De mala administración De corrupción Nada nuevo Que nos conozcamos aquí En nuestro querido Y adorable fútbol Es más Al contrario Acá los casos están Pero no hay Dirigentes presos Allá por lo pronto Empiezan a caer De a poco Como cayeron Los de la FIFA Empiezan a caer También los de las Federaciones que han hecho Las cosas malas Ya hay una pregunta Que hago, ¿no? El fútbol Y la iglesia Cuanto mal los investigan Más podrido está Y la política Bueno, no Eso no lo puse Yo hoy escucho La política Todos los días Escucho causas judiciales nuevas Todos los días Sí, está bien Van a indagar Cita testimonial Imputan Nunca cae nadie Tranqui, tranqui Ahí está Yo no entiendo esto Si yo voy a Comodoro P Porque me dicen Que le pegué a la mona Quedó preso Bien preso Por pelotudo Estaban todos los días Con 18 causas A mí cuando me dicen En televisión De Vido tiene 35 Cristina 18 El otro 44 Están postulándose Para un cargo Con todas esas causas Con esa mugre encima Nosotros temblamos Con una carta de documento Imagínate Si yo le No les importa nada Si yo le Hace un mes Lo estaban corriendo Porque le hacía Abortar a la novia Y ahora está Quinto Refugiándose En la lista de Cristina Estoy lindo para ir No, pero tiene razón Tistancio Es cierto Nosotros Estamos tan mal acostumbrados Para la República Recientina Que recibes una carta Documento Y ya empezás a transpirar Te dice No, boludo No hay nada Pero vos sabés Que para vos La carta de documento Es injusticia Es cierto Porque la perdés Para ellos no Para ellos no Hablo con el juez Sí Hola, Babi Equipo Totalmente de acuerdo Con vos En cuanto al tema Del asado Una pérdida De tiempo total Después tenés que andar Acarreando A los boludos Encima Para que vayan O para llevarlos A la casa No, empezás a llamar Te van con muerte Che, negro Ya estoy yendo Me retrasé Che, y Ah, vos sabés Que me había olvidado Ahora voy un ratito Carlos de Uruguay Dice saludos Hola, gente En serio sueñan a porteños El mejor y único asado Se hace con leña ¿Qué es eso de carbón? Saludos, Babi Cuando vengas a Bahía Te cocino un asado De los mejores Dice Martín No sé, no sé Cada argentino Hay 44 millones De mejores asados Sí Acá se usa salmura casera Condimentos varios Ajo, aceite, vinagre y sal Está bien El asado cocinado con tiempo Sale más sabroso Es verdad La salmura casera rica Igual viste que Nos damos de los super asadores Pero cuando se hacen Esos mundiales de asado Que no sé Perdemos Nunca ganamos Nunca lo ganamos Y no Si somos los pelotudos Vos no fuiste, Babi No, no Pero que vienen perdiendo Va el equipo de asadores argentinos Vienen decimos Bueno, bueno, le ganó uno de Zambia Sí, o Japón O Japón Vos que sos un tipo Que conoce mucho a los gauchos Y que tenés tanta adoración Por ellos No, los detesto Ah, sí, ya sé Son buenos asadores No No, no El asado de campo No hacen asado los gauchos Vos sabés que A diferencia de lo que vos creés El gaucho no hace asado Primero porque no tiene para carne Vive en el culo del mundo Hasta la carnicería no llega Segundo porque Si pasó una carnicería Y que mató una vaca Pasa con costillas Segundo porque Le da paja hacer el fuego No, en serio Nosotros, ¿te acordás? En Escobar Teníamos uno Que era el hijo de Marfú Estaba muerto de hambre Le dijimos Bueno, que venga asar Vino un domingo El otro domingo Dio parte de la enfermedad No, por esta plata No, por esta plata no Y no comía el tipo No, por esta El cachete le decíamos No, por esta plata No viene mi hijo A hacer el asado Estamos perdiendo Como país Olvete Ah, si los gauchos Están haciendo ¿Querés que te cuente? Los cuatreros En la época Después de la colonia Mataban la vaca Y le comían la lengua Que era lo más fácil De sacar Para no tener que Margar Mirá vos lo que es el gaucho Para salar la carne Bañarla con sal Muera O bien con sal Y agua sin mezquinar Y sale delicioso Nosotros esperábamos Lavarle el culo A la abuela en la bañera Y después pasábamos A costillar Y una cosa Sale ideal Le daba un buque Bueno, fuego Dice el fuego vací Receta el fuego Lata de chapa De 20 litros Cucuruchos de diario Mezclados con el carbón La lata se chimenea Y prende de 10 Tenemos 19 minutos Te lo ponen el último Hola Bavi Soy Emanuel de Bahía Blanca Cuando ibas al teatro Te hago un asado En mi casa Con una picada Para la previa Dice Vacío Matambre de cerdo La pizza ¿Te gusta? No, no como cerdo Ahora yo tengo una cosa No hay uno que me diga Venite a casa en la gira Que tengo a mi hermanita Que tiene 35 años Tabarra Y no moja hace dos años Ninguno Todo asado A mi lo que me gusta Pero es difícil de hacer Vos dijiste algo recién El matambre de ternera ¿A la pizza? O la pizza solo A mi me encanta Se pone duro Yo lo hago bien Hay que tiernizarlo No, no Lo hago mal Nunca lo pude hacer bien Lo hago yo Un segundo y vamos a la tanda Agarro el matambrito Le dejas la grasa Le das un golpe de horno Ida y vuelta Hasta que lo bronceas No lo doras Después picas Dos ajíes Unos rojos Y unos verdes Muy chiquititos Dos cabezas de ajo Muy chiquititos Una cebolla Muy chiquititos Perejil Muy chiquititos Y agarras el matambre Y lo metes Con vino Adentro del asador Con vino La grasa para arriba O para abajo No, no La grasa para donde quieras Porque es lo mismo Pero con pelo Es lo mismo Una vez que te ha cocido Es lo mismo Sí Y le pasas aceite de oliva Y le tiras ese mejunje Y le tiras este Eh Muzarella Pero muzarella de verdad Sí, sí No mendicáes Mendicota Mendipipipipi Le ponés los rollitos de muzarella Y los mandás al horno A gratinar Vas a ver como te queda Pero el matambre Cocinálo aparte No con todos los mejunjes No con todos los mejunjes